¡Aquí estamos bien, gracias a Dios! Estamos haciendo la caza. Estamos bien. Y los hijos, que están bien. Abrazos para todos. ¡Ya se desayate! ¡Aquí está ya! ¡Pero se ponen contando como la voy a ver si! ¡Aquí está, por favor! ¡Aquí está, por favor! ¡Ay, señor! ¿Tú le vas a ver? ¡Vá a la baña, también! ¡Vá a la baña! ¡No! ¡Tú le vas a ver, tú le vas a ver la vida!